hola amigos buenos días hoy vamos a ver una que una latita de las pequeñas de fantasy raider 2 la invasión de los gigantes vamos a ver hay una colección de varias latitas pequeñas como podemos ver son de panini y vamos a ver cómo viene la latita qué es lo que trae en esta pequeña lata bueno en primer lugar tenemos una edición limitada una mega caballero de la luz que es una trovadora y otra edición limitada que sería otra carta mega anti vida vampira ahí viene un sobre en esta colección podemos ver que las cartas bases son 289 269 33 cartas oro 33 plata y 33 bronce también tenemos 12 platino 5 de acero 5 de titanio y 6 legendarias bueno con lo cual vemos que las más difíciles pues serían estas 0 titanio y la legendaria vamos a ver qué es lo que no es lo que tenemos en este sobre sobre bastante bonito vienen dos vienen dos estaban pegados lo mejor vamos a ver qué es lo que tenemos en este bueno tenemos una bronce neo bárbaros berserk que es un raider bueno como con aquí la la dos especiales y aquí vamos bien las cartas que nos va saliendo una platino errantes troll tenemos aquí un poblado de estar talado de los orcos del abismo el cóndor el force del crepúsculo más más del elfo del crepúsculo duelista y la otra base sería el oráculo uno plitas oráculo bueno pues bastante bonita en esta carta en este sobre la platino el troll de los errantes la sola básica y veamos el siguiente sobre vamos a abrir bueno vamos a empezar aquí una bronce la tela raider de los tragos de las montañas ya tenemos dos bronce una colección que está empezando es la primera las primeras que compro mira tenemos aquí una oro berserk raider de los neo bárbaros una platino dos bronce y una oro y ahora estas serían las cartas básicas o las bases tenemos una espada aserrada de los orcos del abismo es un objeto de los orcos del abismo aquí tenemos una media de los elfos del crepúsculo duelista aquí tenemos otra de los errantes gigante de las tormentas y aquí tenemos de los enanos chatarreros clériga unas cartas bastante bonitas contento con la con la platino con la oro y con las dos bronce nada esto es todo seguiremos la colección de los de fantasy raider 2 muchas gracias hasta la próxima chau